El molcajete y metate más grande del mundo serán presentados este día en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, en el marco de la primera Feria del Maíz 2018. Ambos instrumentos de cocina fueron elaborados por varios artesanos y cada pieza mide un metro de diámetro por 80 centímetros de altura y pesan aproximadamente tonelada y media. Este evento, que por primera vez se llevará a cabo, tendrá lugar en la plaza principal este 5 y 6 de diciembre. ¿Te puede interesar? Fue una confusión. Desechan cargo de robo contra Daniela Castro. De igual modo, las autoridades dieron a conocer la inauguración de una exposición de artesanías talladas en piedra volcánica. El director de desarrollo social del Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos, Fernando Tlapanco, detalló que cada una de las piezas fue creada en mes y medio. Asimismo, indicó que en esta exposición participarán 40 agricultores de maíz criollo y artesanos de piedra volcánica. Te puede interesar, hijo de exalcalde de Álamo murió en caída de avioneta en Culiacán en este mismo sentido, refirió que en la presente jurisdicción se tiene el censo de 740 hectáreas destinadas a la producción de maíz criollo, de las cuales 260 son tipo ejidal y el resto, propiedad privada. Por su parte, el regidor de obra pública, Miguel Cantero Castillo, sostuvo que es la primera vez que dicho evento tiene lugar en el municipio y es con la finalidad de apoyar a estos dos sectores de la población. Por tanto, invitó a los poblanos a involucrarse en las actividades de esta feria, que espera una afluencia de 3.000 visitantes.